Este es Belagro Green Hey Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir, solo puedo ser Te boté de mi vida, te boté Te boté de mi vida, te boté Te solté al cara, usted se fue Tú se fue de mi vida, te boté Te boté, te boté Mami Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abra esa boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro jodida Ese bobo no veía mi vida Yeah Curiste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López, tú mi bandanara Baby, tirándome al cell Y yo pisando en ti, yo to' yo tu merced Tú siempre te mojas y yo que tengo sed Dime tú qué vas a hacer pa' que te recogen el cucha Eres tú nadie, no tienes que te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Yo tengo un regalo que hoy no cumpla May, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco y esos movimientos se salen de lo conceptual Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abra esa boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que piro o diga Ese voz no es a mi liga Estás escuchando a Guacu Vázquez Este es el tuyo Para el Palacio Remy Ay papi Se mal le dolió Pero a mí no me importa lo que él piro o diga Diga, diga, diga A textbooks A A B A A A Gracias.